Bienvenidos. En este video hablaremos del código P0751, sus síntomas, causas y posibles soluciones. El código P0751 se refiere a un problema de rendimiento del solenoide de cambio a atascado-apagado. Indica que el módulo de control del tren de potencia ha detectado un problema en el rendimiento del solenoide de cambio a o que el solenoide está atascado en la posición apagada, lo que puede afectar el control del cambio de marcha en la transmisión. Síntomas del código P0751. 1. Cambios bruscos o tardíos en las marchas. 2. Dificultad para cambiar de marcha. 3. Rendimiento deficiente del motor. 4. Luz de check engine encendida en el tablero. Causas del código P0751. 1. Problemas en el solenoide de cambio a. 2. Cableado o conexiones eléctricas defectuosas en el circuito del solenoide. 3. Problemas en el módulo de control de la transmisión. 4. Bajo nivel de fluido de transmisión. Soluciones del código P0751. 1. Reemplazar el solenoide de cambio a si está defectuoso. 2. Inspeccionar y reparar el cableado y las conexiones eléctricas del circuito del solenoide. 3. Verificar el funcionamiento del módulo de control de la transmisión y reemplazarlo si es necesario. 4. Verificar y rellenar el nivel de fluido de transmisión si es necesario. 5. Gracias por ver este video, no te olvides de dejar un like y un comentario, nos vemos en una próxima ocasión. ¡Gracias! ¡Gracias!